En el nombre del Señor, Dios es bueno, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad. En este día te saludamos en el nombre del Señor y deseamos que tengas una noche muy especial. Hoy vamos a estar hablando de un tópico que muy pocas personas quieren hablarlo por miedo a que la gente se enfade, que la gente se enoje. Hoy vamos a estar ministrando bajo el tema el pecado del chisme. Y tú sabes lo que es el chisme, has sido víctima del chisme, o quizás tú que me estás escuchando eres parte del pecado del chisme. Dios tiene una palabra para ti, una palabra para que seas transformado, una palabra para que dejes de chismear, una palabra para que entiendas que el chisme termina cuando se cierran los oídos al chismoso. Quiero leer una porción bíblica y se encuentra en el libro de Santiago y es el capítulo 3, por favor, si eres tan amable. Santiago capítulo 3, si eres tan amable. Y vamos a estar leyendo en este día unos cuantos versículos de dicho capítulo y vamos a comenzar con el versículo número 1 y vamos a terminar con el versículo número 11. Yo voy a leer esta porción bíblica con mucha reverencia ante Dios y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Santiago capítulo 3, revisión del año 1960. Hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra a este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jasta de grandes cosas. He aquí cuán gran voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mal se doma. Y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Quisiera leer el versículo 12, que no iba a leer, pero siento leerlo en este momento. Hermanos míos, ¿puede acaso liguera producir aceituna o la big higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Esto es palabra de Dios. En el día de hoy vamos a utilizar de base para esta predicación o reflexión, taller, como usted lo quiera llamar. Vamos a utilizar de fundamento Proverbios 20.19. Y Proverbios 20.19 dice de esta manera, Pastor Angélica. Dios le bendiga en esta noche. El que, todo lo que leemos, lo leemos honrando al Padre, al Espíritu Santo. Dice, el que anda en chisme, descubre el secreto. No te entremetas, juez, con el suelto de lengua. El que anda en chisme, descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de qué? De lengua. El suelto de qué? De lengua. Entonces, quiero hablarte a ti que me escuchas junto con la pastora Angélica. El enemigo más grande que tiene la iglesia no es el diablo, no son los demonios, no es el infierno, no es la fuerza de las tinieblas, el peor enemigo que tiene la iglesia, cuál es, pastora? Es el chisme. Es el chisme. Sí. ¿Y por qué el chisme? Es destructivo dentro de la iglesia. Es la murmuración entre los hermanos. Guau. Se levanta con tienda. Entonces, el chisme es el peor pecado que una iglesia puede tener. Sí es. Es lo peor que puede pasar en una congregación. El chisme. Recuerda este dicho que también lo repiten en tu tierra hermosa, a la República Dominicana, a la tierra de Quisqueya, que dice, a mí no me gusta el chisme. Pero me entretiene. Pero a mí me entretiene. Entonces, el chisme es el enemigo más grande que hay en la iglesia. Iglesias han sido destruidas, no por el pecado del pastor, no por el pecado de pulano o de sultano. Han sido destruidas por el chisme. La murmuración. El chisme, la murmuración, la calumnia. La calumnia. Por eso es que en este día tú puedes decir que muchos cristianos caen en este mal que procede del mismo infierno, del mismo Satanás. Guau. Este mensaje confrontará mucho tu vida. Así es. Así como confrontará también nuestra vida la misma. Así es. Nadie está excepto de caer en este mal. Guau. Todos caemos muchas veces. Si alguno no cae al hablar, es ese un hombre perfecto. Ah. Capaz de refrenar todo su cuerpo. Santiago 3.2 en la Biblia dice. Santiago 3.2 dice. Que si tú puedes controlar tu lengua, eres una persona perfecta. Y muchos de los que me están viendo en este momento, nos están mirando, le fascina estar hablando de la gente. Así es. Santiago dice. Que si alguien dice que nunca hablado de una persona es perfecto. Y no hay perfecto sobre la faz de la tierra. Dios detesta que. El chisme. Dios lo detesta hermano. Dios detesta el chisme. Que hay grandes juicios en la Biblia y consecuencias al chisme, pastor. A continuación estudiaremos a fondo lo que es el chisme y su causa. Entonces, hay juicio para los chismosos. Sí. En cuestión de 30 segundos te hablo de María, la hermana de Moisés. También se le conoce como Miriam, que se puso a hablar del caudillo, el legislador, el hombre que Dios levantó para sacar un pueblo que estaba en opresión. Que se puso a hablar de él porque había tomado una mujer cosita, o sea, una mujer morena. Sépora era morena. Y Miriam María empezó a hablar de Moisés por haber tomado a esta morena por la esposa y el juicio de Dios la tocó y la alcanzó. El chisme es contar información o noticia acerca de alguien con el objetivo de destruir o dañar ya sea falsa o verdadera. La información se hace con una intención de dañar a la persona. La razón por qué el pastor y yo tomamos de hablar de este tema en esta noche, porque en el día de ayer estuvimos la oportunidad de irnos a almorzar. Estuvimos en un restaurante en Long Island, porque aquí los restaurantes todavía no se pueden comer en la parte de adentro. Y nos tocó sentarnos y en la parte de atrás de nosotros había tres personas adultas y una bebé. Así es. Y mientras estábamos ahí, estábamos a una distancia, dices seis a pies de distancia, pero en realidad podíamos escuchar la conversación. Conocíamos la iglesia sin haber ido a visitar esa iglesia, sin nunca haber ido a predicar esa iglesia, por toda la información que se nos fue expuesta en ese momento de esos tres adultos, hablando tantas cosas de lo que pasaba en la congregación. ¿Cómo unas cuáles, pastor? 45 minutos estuvimos en el restaurante, hablaron del pastor, hablaron de la mujer del pastor, hablaron de los músicos de la iglesia, hablaron de una hermana que tenía alta aparición, hablaron de una hermana que no sabía cantar y tomaba parte en los servicios el domingo. O sea. ¿Y del predicador? Hablaron del último predicador, hablaron de todo el mundo y no se dieron cuenta que nosotros los estábamos escuchando. Una iglesia de chismosos, la Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí él está en medio de ellos, dudo que el Señor estuvo con ellos. Estuvieron despellejando a la gente, siempre que se hacen reuniones, siempre que la gente se junta, nunca falta el chisme. La Biblia dice que en el mucho hablar no falta pecado. Hoy yo sé que muchos se van a desconectar y yo sé que tú tienes ganas de desconectarte porque a ti te encanta el chisme y eres una chismosa. Eres un chismoso y no deseas escuchar lo que tenemos que hablar. El chisme lo único que hace es traer información o noticias de gente cierta o falsa con el único propósito de destruirlo. Algo que me llamó la atención es que ellos se quejaban mucho de que los hijos de los hermanos, los jóvenes, no se convertían. Estaban y a los que estaban convertidos al Señor se habían ido de la iglesia, se habían apartado y los que no servían al Señor no habían llegado a la iglesia. Pero cómo van a llegar a la iglesia? Por amor a Dios, no hable los problemas de la iglesia delante de los jóvenes, no hable los problemas de la iglesia delante de nadie. Porque qué dice la gente que no sirve al Señor para yo ser como ellos prefiero mejor estar afuera. Los problemas de la iglesia no se hablan en público, no se hablan delante de personas que no tienen conocimiento de Dios. No hace daño, no se puede hablar, no se debe hablar de nadie, no se puede hablar de nadie, no se debe hablar de lo que hace. Lo que dice es que si sus hijos no creen en Dios y la vea usted chismeando, no van a no van a querer venir a Dios. Porque si usted se si usted es el ejemplo y es el ejemplo que usted está dando, entonces su hijo va a decir. Pero para yo ser como mi mamá o mi papá, así, hablando de todo el mundo, mejor me quedo en la calle. El fruto nunca cae lejos del paro. Así es. Y el hijo de tigre siempre nace manchar. Así es. Cuando tú eres un chismoso, vas a tener hijos chismosos, nietos chismosos, vas a tener bisnietos chismosos, vas a tener generaciones de chismosos. Cuando tú buscas el significado de la palabra chismoso en hebreo, es raquil. Que significa crítica, el que viaja por todos lados, el calumniador, murmurador, chisme, chismear y chismoso. O sea, que el mismo hebreo sabe que cuando la gente dice, ese es un rasquil, está diciendo, ese es el chismoso de los chismosos, el papá de toda la gente que le gusta hablar de otro. Que no se te conozca por ese nombre en la iglesia. Por amor a Dios. El chisme es aquella información que viaja de oído en oído. Y pica, el chisme pica. Así es. Viaja tan rápido como las telecomunicaciones. Viaja más rápido que el internet, viaja más rápido que Instagram, Facebook, todo, todo, todo. El chisme es del diablo. El chisme viaja rapidito. El chisme tiene la característica que va aumentando el contenido de la información a medida que pasa de boca en boca. Así es. Oye, ¿qué pasa? Cuando yo le digo algo a una persona, la persona siempre, siempre añade un poquito más. Le pone un sazón. Le pone un sazoncito más para hacerlo más interesante. Añade cosas que ni siquiera la persona le comentó. El chisme destruye todo a su paso. Familias. Dejando víctimas. Hogares. Y muchas veces el daño que causa es irreparable. Ay, my God. El chisme es una cosa seria, hermano. Vamos a ponerlo en serio. Tenemos que tener cuidado de cómo hablamos. De qué hablamos. Tenemos que mantener la boquita cerrada. Dice, en boca cerrada, ¿qué dicen en mi país? No entra mosca. No entra ninguna mosca. Entonces, el chisme es tan rápido que si tú quieres que la gente diga algo, lo único que tú tienes que decir es, no lo vayas a decir a nadie. Eso es entre tú y yo. Y tan pronto le dicen eso, la gente sale corriendo a decirlo. El mismo Jesús sanaba a alguien y le decía, no se lo digas a nadie. Y tan pronto salía, empezaban a decir, el Señor me ha sanado. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del chisme? Levítico 19, 16 dice, no andará chismeando entre tu pueblo. Así es. O sea, Dios dice, no te quiero escuchar chismeando entre el pueblo. De la iglesia, tus hermanos. No abres entre el pueblo. Gente en las iglesias que son chismosos. En la iglesia de nosotros, y lo digo nuevamente, si me entero que alguien chismea, yo lo expulso de la congregación. Sí es. Porque la gente no debe estar hablando de otros. En las iglesias hay gente que son averiguados, presentados. Que llega alguien y le hacen preguntas. Y son casados. ¿Y por qué un hijo es negrito y el otro hijo es clarito? ¿En qué trabaja la iglesia? No es el Departamento de Justicia, ni el Departamento del FBI, de la DEA o del CIA. Cuando usted vea a alguien en la iglesia, no sea tan averiguado. No esté buscando información de nadie. El problema en las iglesias pastoras, y eso me hace arderle el corazón en esta noche, es que en las iglesias hay gente averiguada. Usted está orando y están escuchando. Por eso, ore calladito. No usted no tiene que orar en voz alta, el señor le escucha. Usted le cuenta algo y se van a arreglarlo por todo lugar. El chisme siempre deja víctimas. Proverbios 6.19 dice, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es algo que el señor aborrece. Cuando tú hablas de alguien y tú destruyes amistades, me da pena decirte que el diablo te está usando. La Biblia dice que la lengua es inflamada por el mismo infierno. Es la única parte de nuestro cuerpo que todavía no se ha podido dominar. Yo no entiendo cómo Dios para el vicio, quita la droga, quita el licor, quita el homosexualismo, quita el lesbianismo, quita la drogadicción. Pero no puede quitar el chisme por causa de los hermanos que se dejan utilizar por el diablo. Y yo sé que ese mensaje no te va a gustar. Ya hacen las vacaciones al diablo. O sea, le hacen el trabajito al diablo. Eso es lo que pasa con los hermanos. Y hay que tener mucho cuidado. Porque el chisme rompe familias, rompe matrimonios. Los hermanos se dejan de hablar. En la iglesia se puede, en la iglesia se puede dividir. Y Dios nos llamó a la iglesia a ser dividida. La iglesia tenemos que estar unidos. Así que tenemos que controlar esta lengua. Pero los salvadoreños, y Fernando me lo recordó, se dice que hay gente que le guste. Chicle. Que le gusta estar mascando. El dominicano dice que le gusta dar muela. Le gusta estar hablando de la gente. Proverbios 11.12 dice. El que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente calla. La mujer prudente calla. El que anda en chisme, descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel, lo guarda todo. Te hablo a ti que me escucha. Eres tú un fiel. Eres tú de los que guarda. Benjamín Franklin dijo. Que la única forma que se puede mantener un chisme entre tres personas. Es que dos de ellas estén muertas. Y así nadie habla. Porque él lo decía. Porque él andaba en medio de gente chismosa. Se le acusó de traidor de la nación. Se le acusó de que hacía plagios. Se le acusó de un millón de cosas. Y él decía. Es la gente chismosa que anda conmigo. Proverbios 12.18 dice. Hay hombres. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Wow. Que son como qué. Como golpes de espada. Que cada vez que abran entierran la puñalada. Hay que tener cuidado hermano. Usted puede chismear y mire la persona a usted le dice la cosa. Y se da la espalda y va y lo pasa adelante. Hasta que llegue el oído de la persona que se le está murmurando. Chismeando. Hablando de esa persona. Usted hace daño. Usted puede sacarla a un hermano de la iglesia. Usted puede hacer que esa persona deje el trabajo. Hay que tener mucho cuidado por las cosas que usted hace. Porque todo tiene consecuencias en la vida. Es como una espada. La gente le encanta que tú le cuentes para luego hablar de ti. Así es. Y yo no sé si a ti te han dado puñaladas. A mí me han dado tantas puñaladas. Que no hay espacio para una cicatriz más en mi espalda. Gente que me ha puñalado. Gente que me dice por delante lo amo. Y por detrás cuchillo de espada. Gente que está en la iglesia. Habla lengua. Yo no entiendo cómo alguien puede hablar lengua siendo un chismoso. Yo no puedo entender eso. Yo no le creo a ningún chismoso que hable lengua. No le creo a ningún chismoso que profetice. Porque cada vez que dan el golpe. Lo dan como golpe de espada de doble filo. Proverbios 12.18. Perdón. Proverbios 16.28. Dice. El chismoso aparta los mejores amigos. Así es. Aparta las familias. Así es. Aparta amigos íntimos. Aparta familias cercanas. Hace mucho daño. Es como un cáncer. Te va comiendo. My God. Se va comiendo y se va regando en todo el cuerpo. Daña todo. Pero mira lo que dice Salomón. Y es que. Si tú quieres saber del chismoso. Estudia la Biblia. Proverbios 18. Verso 8. Dice que. Que las palabras del chismoso son como bocados suaves. Y penetran hasta las entrañas. Es algo. Son suavecitas. La gente le gusta el oído. Escuchar. Y te lo dan suave. Es saber lo que está pasando con otra persona. Hasta que te pasa a ti. Mira el chismoso Carlos. Es suavecito. Carlos. Tú que me estás escuchando. El chismoso te llama y te saluda. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está el día? Te prepara. Te prepara el ambiente con palabras suaves. Y después te tira el chisme. Así es que hace el chismoso. Siempre entra con palabras suaves. Te ablanda el corazón. Te levanta el fundamento. Para empezar a dañar a otras personas. Colomelio 26. ¿Qué dice? Dice. Sin leña se apaga el fuego. Sin el chisme se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso. Cesa la contienda. Donde no hay chismoso. Cesa. ¿Qué? La contienda. Por eso es que las iglesias. Están llenas de tantos chismes. Gente que siempre está hablando. Hoy te digo a ti. Cada vez que te llame un chismoso. Repréndelo en el nombre de Jesús. Y dile. Voy a llamar al hermano. Cuando alguien te venga con chisme. Que el pastor. Que la pastora. Que la hermana. Que el hermano. Repréndelo y dile. No, no, no. La hermana Sonia. La hermana Sonia. Es más. Sonia. Sonia está ahí. Sí. Llama a Sonia. A darle un chisme de alguien. A ver si Sonia no te reprende. Le va a mandar orar y ayunar. Porque la gente le encanta el chisme. El verso 21. ¿Qué dice? Es el calvón para brasas. Y la leña para el fuego. Y el hombre es resilioso para encender con tienda. ¿Y el 22? Dice. La palabra del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque mira. Te hacen daño. ¿Y por qué dice entraña? Porque es lo íntimo. Es lo más enterrado que tenemos nosotros. Es aquellos órganos que están en lo más profundo. Hasta ahí llega el chisme. El chisme daña tu mentalidad. Los pensamientos que tienes de otra persona. ¿Sabes? Que a ti te han hablado de gente que tú no conoces. Y tú los detestas sin haberle dado una oportunidad. ¿Cuántas veces hemos estado en conflicto? Hasta yo mismo he pasado gente que me he odiado sin razón. Que nos han odiado sin razón. Y cuando nos conocen dicen. Ah, pero tú no eras la persona esa. ¿Sabes por qué? Porque el que le habló, el que le contó, era un chismoso. Y a la misma vez estaba siendo utilizado por el diablo. Y el mismo infierno inflamó su lengua con una llama que consumen para dañar a otros. Romanos 1.29 dice. Estando llenos de toda justicia. Injusticia. Injusticia. Estando llenos de toda injusticia. Maldad y chismosos. Habla de los chismosos. Entonces dice que el chismoso está lleno de maldad. Y el chismoso es injusto. En 2 Corintios. Pero yo quiero añadir algo. Pues dime, 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 dime. Que a veces los hermanos que son chismosos duran un tiempo en las iglesias. Uno no piensa que son así. Pero tarde o temprano. El chisme sale. Porque si tú exprimes una naranja va a salir qué? Jugo de naranja. Si exprimes un limón va a salir jugo de limón. Jugo de limón. Pero cuando tú los exprimes a ellos. Tarde o temprano el chismoso va a comenzar a chismear. Es que le toca tiempo. Porque vuelvo a decir. Es que no está como dice la hermana Sonia. Que está en las cosas de Dios. Llega a ver a Jesús. No a ver los que entran a ver a Jesús. Pero el chismoso va preparando el terreno. Y busca lo más débil. Porque no se acerca a un espiritual. Oh no, nunca. No va a ir a donde Carlos. No va a ir donde la hermana Sonia. No va a ir donde la hermana Dori. No. Si no busca los que están ahí. Los flojitos. Los flojitos. Porque la hermana Sonia lo reprende. El hermano Carlos le dice. Ven, vamos a decirse la patrón. Así es. Vamos a decirse la delante de la hermanita. A ver que tú estás hablando de ella. Por eso dice 2 Corintios 12.20. Acerca del chisme y la murmuración. Que no podemos tener ni chismes ni murmuraciones. Mira, no todo lo que te dicen a ti de la gente es verdad. La gente, y te voy a dar un ejemplo. La gente habla de Trump. La gente dice un millón de cosas de Trump. ¿Usted no conoce a Trump? Pero no estamos hablando de política. No, no. Sí, pero estoy dando un ejemplo. La gente no conoce a Biden. Pero alguien habla de ellos y ellos empiezan a repetir sin saber ni conocer la persona. Así que en la iglesia es igual cuando alguien te hable de la hermana del moño blanco. Cuando alguien te hable de la hermana aquella o del hermano tal. Dile, a mí no me hable chisme. Yo vengo a la iglesia a escuchar al Señor. Por eso la porción que leímos en Santiago nos decía que uno tiene que detener el chisme. Porque de una boca no pueden salir dos cosas. No, no puede salir. Ni dulce, ni salada, ni bendiciones y maldiciones. Así es. Dice, en el libro de Romanos, Pablo revela la naturaleza pecaminosa y la anarquía de la raza humana. Declarando como Dios derramó su ira sobre aquellos que rechazaron sus leyes por haberse alejado de la instrucción y la guía de Dios. Así es. Él los entregó a sus mentes reprobadas, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidad, murmuradores, detractores, contiendas, perdón, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales. Sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habían entendido el juicio de Dios. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Wow. Sí. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Entonces, ahí tú puedes ver que todos aquellos que cometen pecado no son de Dios. Y los chismosos, me da pena decírtelo, no heredan el reino de los cielos. Mi hermano Abel, que es predicador también del evangelio, le tocó despedir a un hermano el día de su funeral. Y mi hermano Abel, que es un predicador rajatabla, de cuatro por cuatro, sin acepillar, no tiene instituto, no conoce la hermenéutica, no le importa la homilética, no es exégesis bíblica. El hombre, cuando le tocó la parte, dijo, Dios quiera que este que está aquí metido en el ataúd se haya arrepentido, porque si no se lo llevó el diablo, porque ayer me llamó a medianoche a hablar del pastor Nicolás. Y la mujer dice que se murió en medio de su sueño y la gente no encontraba que hacerse. Mi hermano dijo, ustedes aquí honrándolo como que era el más espiritual de la iglesia. Y este era el más chismoso de la congregación. Podemos apreciar en este mensaje que tan serio es el pecado del chisme y que caracteriza a aquellos que están bajo la ira de Dios. Señores, que no estemos bajo la ira de Dios porque estamos en un problema serio. Otro grupo que era y que es comúnmente conocido por consentir en este comportamiento pecaminoso son las viudas. Entonces, el apóstol Pablo dice que las viudas eran las chismosas de la congregación. En el tiempo bíblico, las chismosas más grandes habidas y por la vez eran las viudas. Primero de Timoteo capítulo 5, verso 12 al 13, Timoteo le previene a las viudas y le dice, ustedes aprendan a caminar en fe, no sean ociosas andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no deben hablar. Es que tienen mucho tiempo a veces. No hacen nada. No hacen nada, entonces se la pasan de casa en casa buscando chismes. Y el que visita mucha gente termina chismeando. Sí. No hay, no hay una sola reunión. Después de una hora o dos. No hay. No hay una sola reunión y si tú me lo pruebas, lo contrario, yo dejo de predicar. No hay una sola reunión. Que la gente lleve mucho tiempo hablando, que no comience a despedirar a nadie. Sale, sale. Sí, comienzan en el verano y terminan en año nuevo. Sí, el chisme empieza el 4 de julio. Porque así estuvieron los hermanos ayer. Y yo me reí porque dijo que ahorita viene Navidad. Hablaron de todo el mundo. Por eso Timoteo dice que las viudas caen en el hábito de andar de casa en casa buscando algo para ocupar su ociosidad. Cuando tú estás visitando tanta gente, tú terminas chismeando. Sí. Deja de chismear, deja de visitar tanta gente. ¿Por qué no le pides a Dios que te enseñe a quedarte en casa? Sí. Ahora no te estoy diciendo que no visites los familiares. Pero hay gente que pasa de casa en casa, de parranda en parranda, de fiesta en fiesta, de cumpleaños a cumpleaños, del día de Thanksgiving a Navidad. Y lo único que hace es chismear en la familia. Por eso es que dice el Dr. B, y a mí me gusta lo que él dice, que comienzan en el Thanksgiving y terminan en el año viejo dándose golpes. Y usted lo puede escuchar también después de que pasan las reuniones de Thanksgiving en mi oficina. Yo escucho a la gente peleando de lo que pasó en mi oficina, de darle gracias a Dios. Ahí se convierte en todos los chismes, ahí a eso va a congregar. El que quiera chismear conmigo se buscó un lío porque a mí no me gusta visitar gente. Y a mí no me gusta estar metido en reuniones. La Biblia dice, detén tu pie de casa de tu vecino, no sea castiado de ti, te abomine. Ciertamente, las mujeres no son las únicas que chismean. Yo conozco hombres que son más chismositos que las mismas mujeres. En Puerto Rico le dicen, mira, la vieja del bochinche, la madrona del bochinche, la condesa del bochinche. Que le encanta chismear, cualquiera puede involucrarse en el acto del chisme. Mira, en medio de un culto alguien puede chismearte a ti. Sí, simplemente cuando tú repites algo que te han dicho, estás chismeando. Cuando te dicen algo y tú lo repites, eres un chismoso. El libro de Proverbios tiene una larga lista de versos que cubren los peligros del chisme y la potencial herida que resulta cuando no se toma el cuidado de pensar en los demás y en cómo ellos pueden reaccionar a lo que tú les revelas. Por eso te digo, a ti que me escuchas, deja de chismear. La Biblia nos dice que... El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16, 28. Muchas amistades han sido arruinadas por un malentendido que comenzó con un chisme. Aquellos que se involucran en este comportamiento no hacen sino provocar dificultades y causar ira, amargura, sin mencionar las heridas entre amigos. Tristemente, algunas personas se benefician con esto y buscan oportunidades para destruir a otro. Lo hacen con esa intención y cuando tales personas son confrontadas, niegan las acusaciones y responden con excusas. Las excusas, en vez de admitir su error, culpan a alguien o algo más. Intentan hacerlo sonar como si el pecado que cometieron no fuera tan malo. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Y sus labios son lazos para su alma. La palabra del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y eso es lo que dice Proverbios, dice Salomón. Entonces la gente chismea y después dice que es un error. Mira, toda división, toda división en las iglesias comienza con chismosos. Gente mandándose textos, gente recibiendo llamadas. Si tú sabes que alguien es chismoso, ¿para qué le cogen las llamadas? Si tú sabes que la hermana fulana de estar en Radio Bemba, lengua larga, la que tiene, la que no tiene huesos en la lengua, ¿para qué la sigues escuchando? No le recibas llamadas a ningún chismoso porque tú, sin darte cuenta, te estás haciendo copartícipe del pecado del chisme de esa persona. Y otra cosa que quiero añadir, si usted se fue de una iglesia, por cualquier razón, ya no está en esa iglesia. Y los hermanos los llaman para comentarle los problemas de otra iglesia. Hágale como dice la hermana Sonia, yo no estoy ahí hermana, oren por su pastor, oren por lo que está pasando. Usted no tiene que estar escuchando cuáles son los problemas de otra iglesia porque usted se hace chismoso. Y si usted salió de una iglesia, ¿qué le importa a usted lo que está pasando en esa iglesia? Y yo cuando escucho gente que siempre está, no porque en la iglesia que yo iba, en la iglesia que yo hacía, por el amor a Dios, a mí no me interesa lo que tú hacías en otra iglesia. Porque eso es chisme, trayendo de lo que hacían allá para traer malestar a una congregación. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Por eso es que siempre están metidos en tantos líos. Ay no, que yo no sé por qué la gente siempre tiene rabia contra mí porque eres un chismoso. Porque siempre estás hablando cosas que no tienes que hablar. Así que debemos guardar nuestra lengua y reprenarnos del acto pecaminoso del chisme. Si rendimos nuestros deseos naturales al Señor, Dios te va a ayudar a mantenerte recto delante de Dios. Dios recompensa al justo y al resto. Así que todos debemos luchar por permanecer como gente santa, gente que vive en santidad delante del Señor. Hay que tratar de no chismear uno. Cuando la gente chismea también, ¿qué? Murmuran. ¿Y qué es murmurar? Hablar mal de alguien a sus espaldas porque no hablan tampoco frente a uno. Dígaselo a la persona en la cara. Mira, tú me caes mal como pasó en la iglesia. En la iglesia una hermana me dijo, hermano, usted me cae mal. Y yo le dije, usted a mí también me cae mal, pero tengo que amarte. Porque Cristo me llamó, amarte. Y me dijo, nunca nadie me había hablado así. Y le dije, hermano, ¿y qué usted quiere que yo haga? Que me tira al suelo, que la busque, que la caiga. Por amor a Dios, en la vida tenemos que aprender a ser cristiano grande. Deja el tiempo de la niñería. Los chismositos son los que siempre están buscando aquí, buscando allá, acusando aquí. Mira, el chismoso se va de la iglesia y en vez de decir la verdad, me fui de la iglesia porque soy un pecador, porque soy un fornicario, porque soy un adultero, porque me gusta tomar cerveza, porque soy un mujeriego. Empiezan a decir, me fui porque el pastor no me saludó, porque los hermanos, mira, chismoso, cambia tu vida, que Cristo viene y te vas a perder. El chismoso calumnia, desacredita, habla mal, trae mala fama, trae infamia, trae oprobio y trae deshonra a los hermanos, a los familiares y a los amigos. Es hora de que tú que me escuchas, dejes el chisme. El murmurador, ¿qué? Desobedece a Dios y ese pecado no queda impune delante de Dios. Todos los murmuradores son dignos de muerte y no solo quienes murmuran, sino quienes se complacen con ello. Entonces te llevan a ti también. Te haces copartícipe del pecado y el pecado de uno se convierte en pecado de todos. Por eso Romanos 1.30 y el verso 32 dice que uno no puede ser copartícipe de este tipo de pecado. Cuando alguien te llama a chismear, dile, mira, el tiempo que yo tengo es para servir a Dios, es para amar a Dios. No porque tu pastor es recasado, no porque el hermano tal hizo esto, no porque el hermano Carlos estuvo preso, no porque la hermana Sonia. Es que olvídate de la gente, no estés escuchando a los chismosos. El murmurador contrapienza que murmura contra el siervo de Dios, pero en realidad está murmurando contra Dios. Cuando tú murmuras, y ahora te voy a hablar como pastor, cuando tú hablas de tu pastor, cuando tú hablas del ministro, cuando tú hablas del siervo del Señor, tú estás murmurando contra Dios. La gente empezó a murmurar contra Moisés y a Dios, y Dios le dijo, no, estás murmurando contra ti, estás murmurando contra mí. Muérete que yo los voy a destruir. Y Moisés fue movido a misericordia y le dijo a Dios que no los destruyera. Por eso te digo, a ti deja de chismear, deja de murmurar y también deja de calumniar. ¿Qué es calumniar, pastora? Atribuir a alguien falsamente actos o intenciones deshonrosas con malicia de palabra. Tiene tres raíces. En griego, el diabo, Satanás, el calumniador, el difamador, blasfemo, blasfemo, hablar mal, injuriar, decir mal, difamar. Y en hebreo es divia, que significa calumniar, desacreditar, hablar mal, mala fama, infamia. Vuelvo a repetir, hay tres raíces. El griego decía, ese es chismoso, ese calumniador, es un diábolos. De ahí sale la palabra diablo, el que calumnia. También decía, es un blasfemeo, que es aquel que habla mal, que de ahí sale la palabra blasfemia. Y también decía el hebreo, es un diva, que es un calumniador. Es el que llega aparentemente como que es alguien que es buena gente, siendo malo. Y de ahí sale la palabra que usan estas artistas de diva, que llegan a robarse el espectáculo. Con la calumnia viene la necedad, y yo quiero que tú lo escuches. El que encubre el odio es de labio mentiroso. Y el que propaga calumnia es necio. Mira lo que Dios te dice. Si tú calumnia, eres un necio. Eres necio por hablar de la persona sin conocerla. Eres un necio por llegar a una conclusión sin haber tenido un roce con una persona. Tienes que aprender que el necio tiene diferentes sinónimos. ¿Como cuáles? Inecto. ¿Cuál más? Ignorante. Ay, Dios. Tonto. Idiota, que le encanta decir la gente. Soquete. Mentecato. Bobo. Estúpido. Y la palabra favorita... De los dominicanos. Lo puede decir porque yo soy dominican. Ese es un burro. Es un burro por estar calumniando. Así es. A nuestro señor y Salvador y ya estamos acabando. Yo sé que están molestos y quisieras que ya yo termine. Pero guess what? Dice el americano. Te vas a sorprender porque Dios quiere que dejes de chismear. Y Dios quiere que arregles tu vida porque si no vas a tener problemas con Dios. Y mira lo que dice la Escritura. Y te lo quiero recordar que uno le va a dar cuenta a Dios por cualquier palabra que salga de nuestra boca. A nuestro señor y Salvador Jesucristo también lo calumniaron. Así es. Diciendo que él echaba demonios por el mismo Satanás. Más los fariseos a los hilos decía. Este no echa fuera a los demonios sino por Bersebú. Príncipe de los demonios. Lo calumniaron. Lo golpearon públicamente frente al consejo judío. Y Jesús dijo ¿Por qué me preguntan a mí? Pregúntenle a los que me han escuchado lo que yo les he hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando Jesús hubo dicho esto. Uno de los alguaciles como dijo el hermano Carlos en un sermón. Le dio una bofetada diciendo. Así mal testifica. Pueden ver que él está mal y no está bien. Y Jesús le dijo. Entonces ¿Por qué me está golpeando? Hay una palabra que queremos tocar también en esta noche. Y es difamar. Y difamar significa ¿Qué? Desacreditar. Ajá. A una persona públicamente. Cosas en contra de su buena fama. Hacerle daño a la persona. Desnudar a la persona. El exponer tu vergüenza. Blasfemar. Desafiar. Dituperar. Y a la gente le encanta eso. Hay gente que se siente feliz cuando hace sentir la otra persona mal. Cuando ve que alguien cae. Ellos se sienten bien. Y por eso lo hacen. Porque quieren hacer daño. Porque son personas que no pueden parar su lengua. El difamador. El difamador es aquel que vota tus testimonios como cristianos. Es aquel que te pone en vergüenza con los demás a fin de opacar tus frutos y virtudes en Cristo. Es aquel que grita y señala tus errores. Los exagera de gran manera a fin de opacar todo lo bueno que Cristo ha hecho en ti y a través de ti. Como hijos de Dios no debemos difamar, criticar, murmurar y hablar de nadie. Aparta de tu boca toda mentira que el enemigo quiera poner y no ataques al propio cuerpo de Cristo. La iglesia es su novia. No la violes con tus palabras porque Dios mismo saldrá en defensa de lo suyo. Dios dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Por último vamos a hablar de las consecuencias del chisme. Y lo primero que hace el chisme es que? Rompe las leyes de Dios y su santidad. Por eso dice la Biblia que? No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo. Ni expongas la vida de tu prójimo con falso testimonio. Yo soy el Señor en Levítico 19, 10, 19, 16. Entonces lo primero que hace es rompe las leyes de Dios y su santidad. Segundo. Eres adominable delante de Dios. Todo aquel que siembre discordia entre manos y que provoca odio o rencilla. Como murmurar, calumniar o difamar es adominable delante de Dios. Le da asco a Dios a causa de tu pecado. No digas que eres cristiano. Sí, porque es una vergüenza. Porque la Biblia dice que por sus frutos los vamos a conocer. Entonces tú me dices a mi pastor. He sido chismoso. Me gusta hablar de la gente. He hablado del pastor, de los hermanos. Hablo de la hermana Sonia. Hablo del hermano Carlos. Hablo de Doris. Hablo de Nelson. Hablo de José. ¿Qué tengo que hacer? O quizás no necesariamente que tú hables como lo escuchamos. Pero esto es tan serio que dice que aunque tú no seas el chismoso. Pero si tú le prestas oído a la persona que está chismeando. Te hace también cómplice. O partícipe cómplice. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No estamos diciendo que tú eres chismoso. Pero estamos dando el ejemplo también que hay que tener cuidado de prestar tus oídos al chisme de otra persona. Si eres chismoso, ora a Dios. Arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar y vuélvete de la decisión de estar hablando de la gente. ¿Sabes cuándo vas a dejar de chismear? No que Dios va a descender. No vas a ver la sal saldiendo. No vas a ver el fuego que cayó sobre el altar. En el Monte Carmelo. No vas a ver el Mar Rojo dividiéndose. No vas a ver la lluvia en el bechón que pongas en el suelo. Tú vas a dejar de chismear cuando tú digas hasta aquí voy a hablar de la gente. Pídele al Señor que cierre tu boca. Sí, sí. Hay un cuento de Walt Disney que se llama Bambi. Que es un selvatillo, un venadito. Y Bambi cada vez que abre la boca lo único que hace es hablar de más. Y un día la mamá le dijo cállate la boca. Y hay gente que hay que decirle en esta noche cállate la boca. Cierra tu boca que con la boquita cerrada te ves más bonito, te ves mejor. Si quieres ver lo bueno de la vida, desecha el chisme en tu vida. La Biblia dice porque el que quiera más la vida y ve el día vuelo, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Mira, Dios te dice deja de hablar de la gente y deja de mentir tanto. Hay gente que miente tanto. Yo me doy cuenta cuando la gente me miente. No sé si Dios me ha dado el don de saber quién me está mintiendo. Y me meten mentiras, me meten mentiras, me meten más mentiras. Yo escucho gente que cambia las historias todos los días. Un día dicen esto, otro día dicen lo otro. Un día el milagro fue así, un día el milagro fue de la otra forma. Y yo para que la gente sepa que lo agarré en una mentirita, le tiro una o dos, le tiro una o dos sardinitas para que cojan el acaching en el anzuelo y sepan que yo me di cuenta que me está mintiendo. Mira lo que dice la Biblia, te lo repito. Te lo vuelvo a repetirle. El que quiera más la vida y ve el día bueno, refrene su lengua del mal y que sus labios no hablen engaños. Deja de mentir, mira, si la mujer te manda a mentir, dile no, no, miente tú. Que no te pase como Ananías y Zafira. Es tiempo de cambiar. Ya no seamos, ay Dios mío, no lo quiero decir, pero tú me dices que lo diga. Ya no seamos. Piedras de tropiezo para otros hermanos. Deja el legalismo barato que tienes y deja de juzgar a la otra gente que te vas a sorprender. El orgullo espiritual te va a matar. Gente que piensa que ellos son los más espirituales. Deja de juzgar a la gente. Deja de hablar de la gente. Así que no juzguemos más los unos a los otros. Si no, más bien decidir no poner tropiezo. Ocasión para que el hermano caiga. Palabra de Dios, Romanos 14, 13. Y si no te gusta, arranca la página de la Biblia. Mira lo que dijo Jesús a sus discípulos. Imposible es que no venga tropiezo. Mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arroje al mar. Que hacer tropezar. Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mira por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti. Y siete veces al día volviera a ti. Diciéndome arrepiento. Perdónale. Lucas 17, en el 1 al 4. Sabes que mucha gente de la iglesia se ha ido por culpa tuya. Así es. Por lo que tú hablas. Por lo que tú le dices del pastor. Por lo que tú le dices de la hermana. Por lo que tú le dices del hermano. Y me da pena decirte que tú le vas a dar cuenta al Señor. Conocí una hermana en la iglesia que traía gente a la iglesia. Y ella misma sacaba la gente de la iglesia. Me encontraba la persona y le decía hermano. ¿Por qué no has vuelto a la congregación? Y me decía porque la hermana me dijo esto y esto y esto. Te digo a ti que me escuchas. No seas piedra de tropiezo para nadie. El Señor te dice. Y con esto vamos a terminar. Que perdones al chismoso. Pero que te cuides tú de chismear. Y si has chismeado de alguien pídele perdón. Si has hablado de alguien pídele disculpas. Deja de estar hablando de la gente. Deja de estar chismeando tanto. Recuerdo esto y con esto concluimos. Cuando yo era joven escuché esta historia. Eran tres hermanos que se fueron a un retiro. Y cuando estaban en el retiro. Llegó el momento que decidieron confesar los pecados. Era un retiro que ellos dijeron. Debemos confesar los pecados. Cambiarse el transformado por el Señor. Y lo curioso de todo esto es. Que empezaron los hermanos a confesar. Y vino el primer hermano y dijo. Mi pecado es que a mí me gusta la vecina. Y cada vez que la veo en el patio. Me da una cosa así de lujuria. Que quisiera tener entre mis brazos. Y acostarme con ella. El segundo hermano dijo. Mi pecado es que soy mercader. Soy un mercantil. Tengo un negocio. Y cada vez que la gente me pide dos libras de papa. Empujo la balanza. Y le robo seis o siete onzas. Me piden una libra de arroz. Le doy tres cuartos de arroz. Y yo estoy confesando mi pecado. El tercer hermano se quedó callado. Pasó un rato y no hablaba. Y le dicen los dos hermanos. ¿Y cuál es tu pecado? Y él dijo. Mi pecado es que soy un chismoso. Y ahora mismo voy para donde el pastor. A contarle quiénes son ustedes. Que no seas ese tú. Que te encante hablar de la gente. Si han chismeado. Si has chismeado. Alguna vez. Deja de chismear. Y si han chismeado de ti. Aprende a perdonar. El número de veces que te ofendan. El número de veces que hablan de ti. Ama a las personas. ¿Cuántas veces los domingos. Tengo que abarazar a ese chismoso. A esa chismosa. Que yo sé. Que ha hablado de mí. Y me toca amarlo. Y quererlo. Y decirle a Dios. Solo permíteme. Perdonarle. Y no guardarle rencor. Ni tener en mi corazón. Amargura. Por eso te digo. A ti que me escuchas. Deja de chismear. Persevera. En la palabra. Arrepiéntete. Continúa. En Dios. Y por favor. Vamos a mano. Vamos a mano. Los unos a los otros. Que Dios tiene. Cosas mejores. Para nosotros. El chisme. Del pecado. Está. En las iglesias. Y es tiempo que tú. Y yo. Detengamos este chisme. Vamos a trabajar. Para la obra. Para que la iglesia. Sea bendecida. La iglesia crezca. Y que los que vengan. No se vayan. Por causa. Del chisme. Que tú hablas. Te bendecimos. Y en esta noche. Queremos orar por ti. Padre amado. Dios del cielo. Señor Jesús. En esta noche. Señor venimos. Gracias Padre Santo. Por tu misericordia. Para que tú nos enseñes. A discernir. Señor Padre Santo. Para que tú nos dejes ver. Para que quite la escama. De nuestros ojos. Para que podamos ver. Que el chisme. Es dañino. Que el chisme. Destruye. Que el chisme. Hace daño. Dios. Te pido que pases. Calmón encendido. Por nuestros labios. Y no nos permitas. Hablar de nadie. No nos permitas. Señor. Calumniar. A nadie. No nos permitas. Murmurar. De nadie. Sino más bien. Que nos enseñes. Que el tiempo. Que podemos utilizar. Chismeando. Lo debemos utilizar. Para orar. Y clamar. Para que las personas. Sean bendecidas. Señor. En este día. Yo te pido. Que por favor. Tu misericordia. Tu verdad y tu bondad. Vengan a nuestra vida. Que la sangre del Cristo vivo. Nos limpie. Y que por favor. Nos enseñes. A controlar nuestra lengua. Te pido Señor. Que en la iglesia. En cualquier iglesia. En cualquier congregación. Tu resplenda. Todo espíritu. De división. De chisme. De envidia. De calumnia. De murmuración. Y que seamos un cuerpo. Un cuerpo. Que nos amemos. Y trabajemos juntos. Para la gloria. De tu nombre. Espíritu de Dios. Ayúdanos. A ser mejores. Y que entendamos. Que el pecado. Del chisme. Nos puede llevar. A la condenación. Pero el hablar verdad. El hablar. Lo honesto. Lo puro. Lo justo. Hace de nosotros. Candidatos al cielo. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Diga conmigo Señor. En esta noche. En esta noche. Yo te pido. Yo te pido. Que me quites. Que me quites. El deseo. El deseo. De hablar. De hablar. De los demás. De los demás. Que me ayudes. Que me ayudes. A controlar. Controlar. La lengua. La lengua. No quiero. No quiero. Renuncio. Renuncio. Rechazo. Rechazo. El chisme. Rechizo. Y desde hoy. Y desde hoy. Quiero hablar. Quiero hablar. Tu verdad. Tu verdad. No quiero. No quiero. Que de mi boca. De mi boca. Salga. Salga. Bendición. Bendición. Y maldición. Aguas dulces. Aguas dulces. Aguas calientes. Te pido Dios. Que de mi boca. Que de mi boca. Solo salga. La palabra. La palabra. Que pueda. Edificarme. Y edificar. Y edificar. A los que me escuchan. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.